bueno estamos con un vídeo más ahora digámoslo así voy a voy a dar a conocer cómo quedó mi pelo pero ahorita se lo cambio bueno ahorita digamos así le voy a preguntar a ver qué dice el público porque porque si no está bueno me va a tener que rapar me rap o me rap o carla bueno entonces así que la barba negra y el pelo cancha y más así como canas porque tienen el pelo está así como color algo rojizo algo como anaranjado la señora me dijo que era así como un color así no tan así me dijo el color es como anaranjado algo es algo por ahí dijo y él y él y los rayitos son como rubios y se llamar y se le dice que no sirve el look vamos a ver qué opina salida de luxe adiós como no se quita la gorra no pero ahorita sea el pelo como se activa pero el pelo como quedó desde la pregunta sirvió no sirvió no por qué porque no le combina ese color porque si se lo pinta se lo tiene que cuidar echarse así crema o shampoos que que se los se los indiquen dijo digo que yo me he hecho pero puro puro pita que un pelo de milagos si porque usted no se lo cuida y igual no se lo cuida miguel la crema la crema la me pinta el pelo ajá si o sea que me tengo que echar crema mire la sharia cuando se pintó el pelo de como corinto este ella ajá ella se echaba así cremas y no se le miraba maltratado el pelo se le quema uno de una vez así como tiene las puntas ahorita así se ponen ajá dice una vez que se lo pintó de rojo como lo que tengo un poco de mira mi cambio está feo no se ve diferente pero le va a mejorar el negro busque el negro al rubio no o sea que doña marisela dice que no y carla dice guac guac mel vos mel ven apóyamete mira bonito o no no la vieja si se porque usted elijo apóyame ajá si la verdad que a la hora de pintar el tóxing que se va a hacer porque ahora ya cuando tenga unos cuarenta años toqueme el pelo como quedo mire toqueme el pelo como quedo mire toque como se le siente si por eso se le siente ajá así bien pitudo como así como rasposo ajá bien pitudo pitudo se dice aquí en jabalí en guatemala dijo no ya cuando tenga unos cuarenta años o unos treinta y cinco años o unos cuarenta años treinta y cinco cinco ya tiene o de cuantos lo mira doña marisela así como se hace su look muy feo a la miguel no ahorita me voy a cortar el pelo entonces no se le va el pelo negro ajá el pelo negro así no así cuando tenga unos cuarenta y cinco años ya va a tener blanca la cabeza si no pero es que lo que pasa es que ella me dijo que me iba a hacer rayitos ajá pero así así más o menos yo pensé que eran unos rayitos así así como tenía la otra muchacha que viene ahí a algo así ajá que en la negra se hacía otro color así lazari ajá va pero pongale que ella me dijo que me iba a hacer rayitos no sé si que me iba a pintar el pelo pero tal vez un color así ve o así ve como el de la chaya un castaño vamos a ver o así ve como el de la jésica así ve como como canche si así como canche y si ahí quemado está no es porque sea así como te hizo el color de tu pelo feo? era color café y cuando te pinta tu pelo? esta vez ya son dos veces como lo pinta el color blanco y porque yo que tengo el pelo negro quiero tener los cafés vos del pelo negro la chaya pero voy así como como tú es tu pelo ese color o? te lo pinta tu se lo pinté porque la chaya, eh ajá la señora se me va a engañar projequé yo pienso pero es negro no es tan negro como negro es así como negro pero como rayitos así, como colorados Ah, café claro, algo así No, negros y así como Rayitos, como compartes Como compartes Así, como rayitos Más que todo, pues así como colorados Hástelo así Tenés sentado aquí en el sillón Como rojizos O sea que no sirvió Mi cambio de luz No, Miguel, lo siento De negro va ¿Me atóme lo va a afectar, o sea, de negro mejor? Sí, mejor de negro No, porque usted se lo va a tener que cuidar, Miguel Ah, sí, porque Sí, esta vez no se lo cuidó, la otra, sí Mire, que ahí es que se le mira Porque el negro es otro colorado Es que miren las puntas, se le mira que Se le miran que fueran canas Sí, es cierto No, todavía, pero se lo quería pintar de blanco Espere, Miguel, quiero ver Mire, se le decían que fueran de canas Ajá Levante su carita Levanta su rostro No, miren, si hay que solo decir A ver que así está Así es Que fueran canas Que ahora fuera viejito No se le mira Sí, como se le mira, Miguel Así no se vale No está bueno, Cal No No está bueno, Chávez Y no, es que pintas de negro también Abril Tu padrino se chingó el pelo Se chingó Es que él quería cambiar de moda Pero lástima Quería cambiar de look Pero no pudo, Miguel Le arruinaron su pelo Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aparte de todo que estamos aquí ya, verdad También tenía este tema del cambio de look Yo quería preguntar a las patadas como me había quedado Pero no me quedó bueno Por eso cuando vayan a hacerse un cambio de look Y la distinita dice, le hagan rayitos No, le hagan rayitos No solo como, me dolió cuando me estaba sacando el pelo Mira, me puse una gorra así Y me sacaba Ay, ay, ay Estaba sacando piojitas Ay, ay, piojitos Vale, y después cuando me echaron el tipe ¿Cómo así que le estaba sacando pelo mía? Es que me pusieron una bolsa, ¿verdad? No, me pusieron una bolsa Y me sacaba el pelo así, ¿ve? Para hacer el rayito Ajá, va Y después de eso me echó el colorante Ay, como ardía Ay, sí, como arde el cuero cabelludo ahí Es cierto Y como arde Más que todos los químicos que le echan a uno Arde Y como llene también Sí, como la uno sentía así que estaba llorando Así, así era Y como arde la cabeza Y a veces le cae uno aquí Como por la frente o algo así Y luego me pusieron esas cosas Y después me pusieron un papel aluminio aquí ¿Sabes para qué era esa babosa? Para que le agarre el color, el pelo Yo creo que sí Sí Pero la culpa de esto no tiene las patojas Ay, nosotros le dijimos Miguel no se pinta el pelo Y él ¿Su necura va a hacerse cambiado? Yo le dije La señora pinta el pelo Sí, ese color le queda bueno Me dijo también Oye, pues Ay, yo ni una palabra Pero ni hablamos cuando Yo ni fui ese día Ah, la gallana Sí, yo ni fui ese día Le digo yo Echándole la bronca a usted, va Sí Qué malo Sí, Miguel malvado Acosador Me está acusando Injustamente Entonces yo tuve la culpa Sí La verdad Así cafés Sin negro Sin negro Parece que puro semáfiero Puro semáfiero Puro semáfiero ¿Cómo es? Semáfiero Semáforo ¿Es un semáforo? Semáforo El semáforo que da verde El negro Lojo verde y amarillo Semáforo Va el semáforo El semáforo ¿Cómo se dice, pues, Carla? Es semáforo Ah, es semáforo Semáforo Va el puro semáfiero Para eso Porque es Es semáforo Esa cosa que da verde Amarillo Y rojo Que no la hagan bully Mira, Carla Va a verle Pobre Carla Carla Reacciona Reacciona, Carla Mira, yo pensé que se había puesto uña La Carla A ver, solo una Me comí la otra ¿Por qué te pusiste la otra? Me comí la otra Ya está muriendo Bueno Bueno Este es el cambio Del look Que me hice yo Y la otra Es También Cómo se ha sentido Carla Junto con nosotros Ya llevas Una semana ¿Va? Calculo yo con una semana Sí En esta semana ¿Cómo te ha parecido Estar compartido con nosotros? Pues bien Bueno, pues Siempre gracias a ustedes Y a los chicos Que me apoyan Para que pueda Dejar mi queridés Y todo Ya un poco mejor Y después ya voy cambiando Mi modo ¿Ya te has cambiado tu modo? Ajá Feo tu modo Feo tu modo Modo tu feo Modo tu feo ¿Cómo? Modo tu feo Hay un sticker Que dice Modo tu feo No, feo 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 tu modo A mí me cae más Cuando me dice Gatito Le pongo yo Modo tu feo A ver No se deja No se deja Yo la tengo Yo la tengo también Que es de un hombre Cholquito Que la hacen Yo la tengo Así Sticker que hacen En whatsapp Que hacen Feo tu modo Modo tu feo Bueno Entonces ¿Cómo has mirado Tu acá La mente Es un documento En el canal ¿Cómo la has mirado? Bueno pues Para mí pues Es una Muy buena oportunidad Verdad Que Miguel Le dio esta oportunidad A Carla Para que ella Se pueda desenvolver Hay que entenderla También Porque ella Apenas va iniciando Va iniciando En esto Verdad Y pues Sé que No puede hablar Mucho Tal vez Tiene un poco De vergüenza Hay que entenderla Pero para mí Pues está muy bien Porque poco a poco Ella se va a ir Desenvolviendo Y va a ir Perdiendo la vergüenza Y esa timidez Que tiene Y pues A mí me cae Muy bien Verdad Porque cada vez Que venimos aquí Pues nos podemos Graticar O algo A molestar Digamos Verdad Y pues sí Me cae muy bien Pues Y también No Aquí todos Nos caemos Muy bien Y nos queremos Mucho Verdad Así es Es parte del grupo También Y pues Bienvenida al canal Porque nunca Se lo había dicho Verdad Entonces Carla Bienvenida al canal Y ahora ¿Qué pasó? Porque le dijeron Que está ¿Qué? Muy Feo 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 Su cambio De look Sí No me fue lo único Que yo De verdad Ustedes me dijeron Que me dio mi look Y eso me dolió Mi corazón No solo Yo me creía El hombre más guapo Del mundo Y ahora soy El más feo Del mundo Se huequee Se huequee Se huequee Se huequee No 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 De qué De qué De nada De nada De nada De nada Tampoco me vas a pensar Que me estoy Respeto mucho Por las personas Así Verdad Yo no estoy De cuenta Pero tampoco Yo estoy Ahí Con Usted No Todos los hombres Se pintan el pelo ¿Casi? La mayoría No hay ningún hombre Que no tenga pinta el pelo Sí Porque Mira Mi papá Chente Él como ya Se me cambia Se pinta el pelo De negro Ni tanto Porque Ni se sabe Echar la pintura A veces A veces Mi mamá Como tiene el pelo Así más negro No se le mira Mucho las canas Este Ella a veces Le echa La pintura A mi papá Ahí ¿Pero queda bien? O más o menos Sí Mi mamá Es la La que le pinta El pelo A mi papá Solo que A nosotros No nos deja Solo ya Una vez Que se pinta El pelo A escondidas No te lo dañaron ¿Un pato? ¡No! La ya De alguna Todavía No ¿Cuánto Llevás allá? 15 Bueno Entonces Me voy a cambiar Otra vez El pelo Otra vez A negro Se va a buscar El pelo negro Tirado por ahí Desde el bajón De la verdad Tirado Y lo dejaría Recordar Va a agarrar Un poco de tierra Y se lo va a echar Es cierto Te pido Tráeme tierra Bueno Carbón Muy bien Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós